El terror japonés ha sido un éxito. Sus sonidos electrizantes, imágenes rápidas que sorprenden al espectador, espíritus atormentados que quieren vengarse, objetos cotidianos como el móvil o la televisión usados como herramientas del terror mantienen al espectador en tensión durante la película. Hoy te presento cuatro cortos de terror que te obligarán a tener la luz encendida. Comenzamos. Este primer corto que os presento trata sobre Airiko, una niña que aparentemente lleva una vida normal hasta que conoce a Akemi Takayama, una pequeña que tiene un comportamiento extraño y que esconde un terrible secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Asobo! 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 ¡Besten a 5 родinos decreased! ¡Asobites de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de la casa ¿Dónde? No, no, no me hecesque esto No, no me hecesque Si, no me haces No, no me hecesque ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? No tengo que hacer nada. No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Por qué? 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 Florida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡ Perché! Un Omar le jimitá. ¡Suscríbete bien! La Guyana Este cortometraje que te presento a continuación habla de un hombre que sufre unas pesadillas y aterrorizado decide llamar a una medio para descubrir qué sucede en su casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy en el día de hoy, me ha visto en el hogar. Gracias. 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 ¿Qué es eso? Este último cortometraje, telará la piel, Emiko Kajiwara es una estudiante que decide hacer un proyecto para final de curso, realizando un vídeo para poder guardarlo y verlo pasado unos 10 años. Pero cuando revisan la grabación, descubren algo aterrador. Este último cortometraje es un proyecto para finales. ¡Oh! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué. ¿Kitén que se deja en esta otra cortina? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? En el año pasado, un hospital hospital. ¿El hospital? Sí. El hospital estaba en el hospital, pero... Muchos de los soldados y enfermeros... ... fueron muertos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Takiza! ¡Ahnóvido a la gente no le ha dado. ¿Qué? ¡Es terrible, ¿no? ¡Séngé! ¿Qué? ¿Qué? te sé que ha appeared P pagando o search pierre hay un lindo sap ¿Qué otro? ¿Qué? ¿Qué otro... ¿Qué pregunta pues? ¡No se la v12 en su casa! ¡Ahhh! ¡Slenso mi noaskézano! ¡Slenso! ¡Un gracias! ¡Vamos! 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 ¡Slenso mi noaskézano! ¡Slenso mi noaskézano! ¡Sí! ¡Salso mi noaskézano! ¡Vamos con una chatura en un video! ¡No puedo darse la boca, pero eso es horrible! No, 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 no. 良かったじゃない? 変なビデオだけど きっとおばけとかじゃないと思うし お母さんも 見に来る? ごめん 変なビデオだけど きっとおばけとかじゃないと思うし お母さんも 家に来る? ごめん お仕事なの 人気者だって お仕事なの 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 10年後の私 分かるわけないじゃん、そんなの バッチリだね うん なんか慣れちゃうと怖くないよね そうかー お仕事なの ちょっと お仕事なの OK 私は ¿Qué es eso? No se puede ver que no se puede ver. ¡Ahhh! ¡Yukari! ¡Mucho, muy bien! ¡Mucho! 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.